Volvemos a noticias del país, sin agua permanecen más de 350 mil personas que viven en el sur de Bogotá por cuenta de una contingencia que se presentó en una obra que espera mejorar el servicio de acueducto en la localidad de Usme. Luisa Polo, ¿cuándo se va a restablecer el servicio? Daniela, televidentes, buenas tardes. Según el distrito, se espera que el primero de febrero se restablezca el servicio. El panorama en este momento es que los ciudadanos llegan con baldes, incluso con ollas de cocina, a abastecerse. Este es uno de los puntos donde se está suministrando el líquido. Sin embargo, los ciudadanos dicen que esperaron durante tres horas mientras llegaba el segundo carrotanque porque el primero llegó a las 10 de la mañana. En este momento ya hay dos carrotanques en el punto del Virrey suministrando. Hicimos un recorrido, también hablamos con el distrito para conocer la razón, el porqué de esta contingencia. A continuación, los detalles. Desde muy temprano y con baldes mano, vecinos de la localidad de Usme salieron a buscar agua. Pues desde la tarde del viernes se suspendió el servicio por una contingencia. Pues que va a durar 24 horas. Lo quitaron ayer a las 5 de la tarde y supuestamente regresa hoy a las 5 de la tarde. Pero los niños pequeños, la comida, todo. O sea, uno sin agua no hace absolutamente nada. La alcaldesa Claudia López informó que durante el sábado no habrá suministro y el domingo y el lunes el abastecimiento será intermitente. Esperamos que a más tardar el martes en horas de la mañana hayamos superado completamente la contingencia y vuelva a haber suministro completamente normal del servicio en la localidad de Usme. Pues ahí en las canecas a poquito vamos subiendo el agua porque en la casa no hay agua ni para baño, ni para nada, ni para comer. Y un balde no alcanza para todas las familias. Las familias no soportamos más de 5 personas para los baños, para la alimentación. No nos alcanza. Percance que se presentó en la obra que pretende ampliar la red de suministro del agua para esta localidad. Lo que sucedió es que se desempataron, digamos, el tubo y de esta manera nos tocó desmontar cada una de las válvulas que se habían instalado para volver a montarlas. Los ciudadanos pueden consultar en las redes sociales de la alcaldía y del acueducto los puntos donde estarán los carrotanques. El preciado líquido que ustedes ven en este momento es lo que buscan los ciudadanos de la localidad de Usme. Ellos piden que se generen más puntos cercanos a los barrios, sobre todo los más lejanos. El distrito ha ubicado 17 puntos de carrotanques para brindar este servicio a los ciudadanos y los pueden consultar a través de las redes sociales y la página de las entidades oficiales. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia desde Usme. Luis Apuelo, Noticias Caracol.